Ya, ahí sí. Entonces, bueno, bienvenido a todos y a todas a una nueva versión del seminario de pregrado. En esta ocasión va a hablar José Samper sobre el misterioso mundo de las esferas trianguladas. Entonces recuerden que si tienen dudas pueden ir escribiendo en el chat o levantando la mano para hablar y él les va a contestar. Eso, empieza nomás José. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá. No estoy muy acostumbrado a mirar el chat, pero si hay alguna pregunta que no estoy mirando, alguien puede pararme y interrumpir y no hay ningún problema. Entonces, pues qué les puedo contar un poquito sobre mí antes de empezar. Yo soy nuevo en el departamento, acabo de llegar a Santiago y trabajo en temas de matemáticas discretas, con una mezcla, o sea, una mezcla entre copinatoria, topología, geometría y un poquito de álgebra. Entonces, pues el objetivo de la charla de hoy es contarles un poquito yo cómo me metí a trabajar en estas cosas y qué tipo de objetos son los que yo estudio, que son un poco, son probablemente un poco distintos a los que uno normalmente ve en los cursos de pregrado. Entonces, lo que voy a hablar es de esferas trianguladas y uno más o menos tiene una intuición de qué sería eso, espero. Pero pues vamos a hablar un poco al respecto. No es importante que entiendan mucho los detalles, sino que yo estoy aquí es para, digamos, para picarles la curiosidad y que, pues ojalá, creo que conocen a varios de los estudiantes que están conmigo en la clase de teoría de números, pero saben, pues si les interesa cualquier cosa, yo estoy siempre dispuesto a discutir, charlar y enseñar este tipo de cosas que me gustan mucho. ¿Listo? Entonces, les quiero contar un poquito cuál es el plan de la charla y lo primero que quiero hacer es explicar qué es una esfera triangulada, o sea, qué es eso como un objeto matemático un poco más formal. Quisiera también explicar un poquito por qué existen unas esferas trianguladas, o sea, por qué una esfera se puede triangular y la prueba, realmente no voy a hacer una prueba muy formal, pero lo que hay detrás realmente es geometría. Quisiera hablar un poquito sobre un hecho que a mí me gusta mucho y es que para hacer geometría y para hablar de estas esferas trianguladas en dimensiones mayores o iguales a tres, nos toca sentarnos y corregir nuestra intuición. O sea, nosotros muchas veces pensamos en geometría como cosas que podemos pintar en dimensiones dos y tres, y de pronto en alguna de sus clases han oído que existe geometría en dimensiones más altas, y resulta que uno a veces piensa, bueno, voy a tratar de hacer geometría y voy a tratar de imaginarme, cuando estoy haciendo geometría voy a tratar de hacerme un dibujo de lo que yo sé en dimensión dos y tres, y lo que yo puedo pintar. Y resulta y pasa que cuando vamos a dimensiones más altas, eso más o menos funciona, pero no, y en un sentido muy preciso hay que corregir la intuición. Entonces lo que quiero es hablar un poco de eso, o sea, por qué falla nuestra intuición, y quiero hablar de, o sea, el otro objetivo de la charla es, digamos, mostrarles más que cómo probarnos los enunciados y el tema de algunos, o tratar de explicar de qué se tratan en algunos temas que a mí me parecen sorprendentes y me gustan mucho, y que fueron los que me llevaron a aprender el tema. Entonces, pues, como ya les había dicho, la charla tiene muy poco sobre mi trabajo y más bien es una previa, o sea, son muchos de los temas que me llevaron a mí a hacer lo que yo hago hoy en día. Entonces, ¿qué son las esferas trianguladas? Pues, generalmente vamos a hablar de triangulaciones que se volvieron populares como mecanismos para hacer cuentas en topología. Me trató de poner ahí, pero lo bueno de la tecnología de hoy en día es que uno puede hablar, uno puede extender, y entonces ponemos ahí que en topología. Vamos a hablar un poquito de esto, no se necesita saber mucho de topología para lo que voy a hablar próximamente. Pero la manera como uno habla de triangulaciones, y en un segundo vamos a tratar de entender por qué son triangulaciones, pero pues yo, mi especialidad es combinatoria y quiero empezar a hablar de triangulaciones como si estuviéramos haciendo combinatoria. Entonces, el objeto principal y el actor principal del mundo de las triangulaciones, por lo menos en un primer, en una primera instancia, después se vuelven un poco más sofisticadas, y hay conjuntos simplicales y cosas más sofisticadas, pero en un principio lo que uno hace es, voy a un conjunto finito, y voy a decir que un complejo simplicial es un subconjunto del conjunto de potencia, es decir, es una familia de subconjuntos de E, y esas familias de subconjuntos tienen que cumplir una propiedad muy, pues que es muy sencilla, y es que si yo tengo un elemento en delta, y tengo un subconjunto G de F, entonces G está en delta. ¿Listo? Entonces, esto en un principio, y como se los estoy presentando en este momento, no tiene ninguna pinta de triangulación, ¿cierto? O sea, yo estoy hablando un poco de conjuntos, y ya vamos a hacer un ejemplo, lo que vamos a hacer es un ejemplo, pero pues a simple vista esto es un objeto que parece de combinatoria, y cuando uno lo ve así, pues parece que la forma de estudiarlo, si es que llegase a ser interesante, sería con métodos discretos, y no muy continuos, digamos, o sea, porque si alguna vez han ido a hablar de topología y yo les anuncié que va a hablar de topología, uno porque se esperaría que esto tenga algo que ver con topología y con métodos continuos. Entonces, pues hagamos un ejemplo, y en un principio el ejemplo se ve un poco abstracto y un poco raro. Voy a coger en mi conjunto el número, que son los números de 1 más 5, y aquí estoy haciendo un poquito de trampa, porque lo que significa, por ejemplo, voy a coger delta, que es, o sea, voy a tener el conjunto vacío, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, y aquí estoy haciendo un poquito de trampa y estoy simplificando anotación. El 1, 3, por ejemplo, lo que está diciendo es que voy a coger el conjunto 1, 3, pero como yo soy perezoso, lo escribo un poquito más cortico. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es esto? Pues tengo el conjunto vacío, tengo los conjuntos 1, 2, 3, 4 y 5, los conjuntos 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sé que es un complejo simplicial? Si yo cojo cualquiera de estos conjuntos, por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, tengo que verificar que todos los subconjuntos de 1, 2, 3 están adentro y es fácil de verificar. Por ejemplo, 1, 2 lo puse ahí, 1, 3 lo puse acá, 2, 3 debería estar por acá, y están 1, 2 y 3 y está el vacío que es un subconjuntos. ¿Listo? Entonces, en un principio no parece que esto dijera mucho, pero vamos a tratar de justificar un poquito, porque esto tiene algo que ver con geometría y el punto es que esto se puede dibujar. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? En este dibujo acá pinté mis números del 1 al 5, ¿listo? El conjunto vacío no se ve y lo que hice es, pues para cada conjunto tamaño 2 pinté una arista entre, por ejemplo, para 1, 2 acá pinté una arista entre 1 y 2, para 1, 3 pinté una arista entre 1 y 3, para 1, 5 pinté una arista entre 1 y 5, pero fíjense, por ejemplo, que 3, 5 es una arista que no está ahí, es porque en mi lista de acá, si yo miro el conjunto 3, 5 no está. ¿Listo? Y lo mismo con el conjunto 2, 5. Entonces, pinté aristas por cada subconjunto de tamaño 2 y por cada subconjunto de tamaño 3, relleno un triángulo. Entonces, 1, 2, 3 es un triángulo y lo relleno. 2, 3, 4 es un triángulo, lo relleno y el conjunto, o sea, la propiedad de los subconjuntos, la propiedad de los subconjuntos, lo que me dice, o sea, si quieren hacer un ejercicio y convencerse, lo que me dice es que esta operación de relleno, o sea, dice que rellenar tiene sentido. ¿Listo? O sea, porque de alguna manera necesito que, pues si quiero llenar 1, 2, 3, necesito que las aristas 1, 2, 1, 3 y 2, 3 sean parte de mi objeto. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la idea de un complejo simplicial y lo que queremos hacer es estudiarlo. En un minuto vamos a ver que esta idea o este dibujo que acabo de pintar realmente tiene sentido en un sentido geométrico preciso. Pero lo que quisiera explicar antes es qué tipo de cosas uno estudia sobre estos bichos. ¿Listo? Entonces, qué tipo de cosas uno puede tratar de estudiar o qué tipo de elementos uno puede hablar o qué se puede decir de un conjunto de estos. Entonces, vamos a decir que los elementos de delta se llaman caras. ¿Listo? Entonces, pues en el ejemplo aquí a la izquierda, 1, 2, 3 es una cara, 1, 5 es una cara, 1 es una cara y cada una de esas caras tiene dimensión. Entonces, la dimensión de una cara va a ser el tamaño de la cara menos 1. Y esto tiene sentido porque nosotros sabemos que en geometría... ¿Cómo, cómo? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Bien. Entonces, cada una de estas caras tiene una dimensión. Por ejemplo, 1, 5. 1, 5 es un conjunto tamaño 2, pero 1, 5 lo estamos representando como una recta y una recta intuitivamente por lo menos tiene dimensión 1. Y un triángulo, 1, 2, 3, es un conjunto tamaño 3, pero tiene dimensión 2. Cuando lo pensamos... Si lo queremos pensar como un triángulo tiene dimensión 2, es lo mismo un punto, tiene dimensión 0. ¿Correcto? Y una variante que podemos estudiar, lo primero que podríamos hacer es, podemos mirar cuántas caras hay de cada dimensión. Entonces, eso se llama el f-vector y aquí podríamos mirar cómo es el f-vector. ¿Y quién es el f-vector? Pues f0 es el número de caras de dimensión 0, es el número de vértices. O sea, que en este caso, f0 es igual a 5. f1 es el número de aristas. El número de aristas es el número de conjuntos de tamaño 2. Puedo mirar, o sea, en cualquier conjunto, o en cualquier conjunto superficial, puedo hacerme la pregunta cuántos elementos de tamaño 2 hay. Y en este caso hay, podemos contar, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponemos 7. Y ahora nos toca mirar cuántos triángulos hay, y eso nos dice, podemos mirar, f2, y eso es el número de triángulos, que es 2. Entonces, podemos mirar unos numeritos, esos numeritos después van a tener algún tipo de sentido, pero uno puede empezar a contarse cosas de ahí. Si yo cojo un complejo simplicial, puedo mirar estos números, el complejo simplicial va a tener una dimensión, que es cuál es la cara, o sea, cuál es la dimensión máxima que hay una cara en el complejo simplicial. Es finito, y entonces pues vamos a tratar de hacer cuentas. Y cuando estemos hablando de complejos simpliciales, pues hay que inventarse una forma de llamar las cosas. Entonces vamos a decir que las caras de dimensión 0 las vamos a llamar vértices, las caras de dimensión 1 las vamos a llamar aristas, y las caras maximales, las caras que no estén contenidas en nadie más, las vamos a llamar facetas. Entonces, ¿quiénes son los vértices de mi ejemplo acá arriba? Son 1, 2, 3, 4 y 5. Las aristas son las caras que están pintadas de rojo, y las facetas o caras maximales son los dos triángulos, 1, 2, 3, 2, 3, 4, y 1, 5 y 4, 5, porque 1, 5 y 4, 5 no están contenidos en ningún triángulo o ninguna cara de tamaño más grande. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces ahora lo que quiero hablar, si no hay preguntas, por favor interrumpan, pero lo que quiero hablar es que estos bichos tienen algo que ver con geometría y con topología. ¿Listo? Y entonces uno, ¿cómo hace eso? Pues el dibujo hicimos antes, yo antes les di un poco conjuntos, y lo que quiero decir es que eso no es un accidente. Y para eso vamos a hacer una definición, una definición que es la siguiente, vamos a decir que en un espacio vectorial, digamos Rn, si yo cojo K vectores de 1 hacia esta de K, vamos a decir que son afínmente independientes, si yo cojo a cada uno de estos vectores, les pongo una colita que es 1 abajo, y esos vectores son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces en un principio esto no es tan fácil de entender, pero el punto es que en R0 puedo tener un punto que es afínmente independiente, porque si yo, o sea, R0 que es 0, R a 0, R a 0 que es igual a 0, yo puedo tener un punto, y si quiero mirar si el punto es afínmente independiente, pues lo que tengo que hacer es coger el vector 0, 1, y ese vector es linealmente independiente porque no es el vector 0. Y lo que va a terminar pasando es, o sea, podemos seguir pensando qué significa que dos vectores diferentes sean afínmente independientes, podríamos por ejemplo preguntarnos si están en R, pues lo que nos toca mirar es, vamos a mirar si están en R, lo que tenemos es un vector, o sea, tenemos dos números R, R y S, que están en R, y si queremos ver si son afínmente independientes, lo que nos toca chequear es que R1 y S1 sean linealmente independientes, que son vectores en R2, y eso lo que me dice es básicamente, estos dos puntos no pueden ser los mismos, eso lo que me dice es R diferente de S, si piensan, yo tengo independencia lineal. B1, B2, B3, si yo quisiera que sean linealmente, que sean afínmente independientes, tienen que vivir por lo menos en R2, porque la independencia es en dimensión más arriba, o sea, no puedo coger tres vectores que sean dependientes en R1, pero podría ser que estén en R2, y para que sean afínmente independientes, en un ejercicio que pueden hacer, les dejo, es lo mismo que decir que en R2, o sea, B1, B2, B3, B3, en R2, afínmente independientes, si, solamente sí, 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 no están en un plano, pero en nuestro lenguaje geométrico lo que nos dice es que forman un triángulo, ¿listo? Y en un minuto vamos a ver, pero el siguiente caso, pues, B1, B2, B3, B4, en RK, para que puedan ser afínmente independientes, acá tiene que ser por lo menos tres, y la condición es que no estén en un, en un, o sea, que los cuatro puntos, si uno traduce a lo que significa agregar estos números de abajo y que no sean linealmente dependientes, lo que significa es que en R4, los cuatro elementos forman una base de espacio R4, y eso es lo mismo a decir que en R3, B1, B2, B3 y B4 forman un tetraedro. Ahorita vamos a ver, o están, o son los vértices de un tetraedro. Entonces vamos a decir que un simplex es la envolvente convexa de un conjunto de puntos afínmente independientes. Si no saben muy bien qué es la envolvente convexa, no importa mucho para los propósitos de esta charla, uno lo que hace es imaginarse que coge un caucho muy grande alrededor de esos puntos y deja que el caucho se encoja y capture la figura más chiquita, digamos en R2, uno lo que diría es coge un caucho muy grande y me imagino que mis puntos acá son puntillas que están saliendo y el caucho se va a encoger y las puntillas lo paran y lo que forma es un triángulo en dimensión 3 lo que me sale es un tetraedro y en dimensión N es es un objeto que es análogo a eso, es parecido digamos y el punto es que son vectores tales que el subespacio afín y un subespacio afín es un subespacio vectorial trasladado más chiquito que los contiene es de dimensión 1 menos el número de vértices. Entonces por ejemplo los tres puntos están en un subespacio a dimensión 2, subespacio afín, cuatro vértices en un subespacio afín de dimensión 3, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ¿qué es lo que significa la realización geométrica? Esto es un poquito técnico, pero la idea es la siguiente, vamos a decir que si yo con un complejo simplicial delta subconjunto de E, perdón, no es un conjunto de E sino es un conjunto de 2 a la E, es decir, son elementos, mi familia delta es una familia de subconjuntos de E, y vamos a decir que una realización geométrica es lo mismo que un mapa teta que va de LR a la K, para algún K, tal que tienen que pasar dos cosas, si F es un elemento de delta, o sea, si F es uno de mis subconjuntos, entonces la imagen de F son un montón de puntos que son afínmente independientes. ¿Listo? Y la segunda propiedad es que si F y E están en delta, entonces la intersección de los dos símplices o los dos conjuntos convexos que lo contienen son la imagen de la intersección. Eso quiere decir que geométricamente se pegan bien, por ejemplo, si yo tuviera dos tetraderos, digamos que estos en dimensión bajita, por ejemplo, si yo cojo dos triángulos en delta y miro la imagen, la intersección de esos dos triángulos es el simplex de la intersección. Entonces, por ejemplo, si la intersección de F y G son dos puntos, entonces la intersección de las envolventes convexas va a ser simplemente una recta. Y si uno quiere, uno podría decir, bueno, ahora, pues, yo puedo pensar esto de manera geométrica, y ya vamos a ver exactamente qué es, o la formalización del dibujo que hicimos antes, es, yo puedo mirar esto en el espacio RK, y lo que hago es, me imagino que esto es, voy a mirar la unión de todos estos objetos geométricos, de todos estos simples geométricos dentro de RK. ¿Listo? Tengo un objeto geométrico que vive en RK y que lo construye a punta de la combinatoria. ¿Listo? Eso es lo que es una realización geométrica. Uno puede preguntarse si existen o no, y la respuesta es que sí. Sí, creo que no puso un slide para eso, se me debió haberlo puesto, pero siempre existe una realización geométrica en RK. No quiero pasar mucho tiempo en eso. Realización geométrica en RD, en R el cardinal D, eso no es muy difícil, pero el punto es que la razón por la que uno puede hablar de topologías con un complejo cintricial, es que si yo como dos realizaciones geométricas cualquiera, entonces los espacios topológicos que hay por detrás, o sea, si saben que es una topología, los dos espacios topológicos que salen como subconjuntos de RK con la topología de subconjunto, y si no saben, la forma de los dos espacios que me quedan es igual, en términos topológicos es lo que nos sale de los espacios homeomorfos, ¿listo? Entonces, estas realizaciones geométricas lo que me dicen es, pues, yo puedo pensar mi complejo cintricial como un objeto combinatorio que me describe un espacio topológico, ¿listo? En este caso, el espacio topológico, para los que sepan que es un espacio topológico que es compacto, y el punto, el punto de toda esta cosa es que podemos hablar de qué significa la topología de un complejo cintricial y qué significa la combinatoria de una triangulación, es decir, la combinatoria de un espacio topológico, ¿ok? O de un conjunto geométrico en RK, ¿listo? Es exactamente el dibujo que teníamos antes. Entonces, ¿qué es una esfera triangulada? Y vamos a hacer un par de ejemplos en un minuto, por lo menos en dimensión 2, o sea, regulaciones de C2 para que se vean qué es lo que estamos haciendo, pero si miramos la esfera radio 1 en Rd más 1, y dimensión de esto es un espacio topológico, y vamos a decir que una esfera triangulada es un complejo cintricial, tal que delta, la realización geométrica de delta, y notas que estoy escribiendo, o sea, como la realización geométrica para teta 1, tengo teta 1 acá y tengo teta 2 acá, y no depende de teta 1 y teta 2, simplemente voy a ignorarlo, y lo que quiero es que ese espacio topológico que me sale sea una esfera, sea una deformación continua de una esfera. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un poco ejemplos sencillos, las triangulaciones de C0 son simplemente dos puntos, C0 es la esfera de dimensión 0, y la esfera de dimensión 0 es, si quieren convencerse un ratito, es simplemente dos puntos, y la única triangulación que tiene eso es tirar dos puntos, es un complejo cintricial con dos puntos, con dos vértices. Pero las triangulaciones de C1 del círculo son un poco más interesantes, porque al fin y al cabo lo que van a resultar siendo son polígonos, o sea, uno podría decir esta cosa acá, o sea, si yo cojo un cuadrilátero y miro la frontera al cuadrilátero, eso lo que está haciendo es como un loop, y eso es esencialmente lo mismo que está haciendo un círculo, lo mismo si cojo un triángulo, o en general un polígono con muchos, muchos lados, no importa si es convexo o no, pero el punto es que esto tiene su parecido a un círculo, y resulta y pasa que esas son todas las triangulaciones de S1. Si uno quiere mirar quiénes son grafos, de hecho no lo dije hace un rato, pero los complejos cintriciales de dimensión 1 son lo mismo que grafos simples, o sea, la teoría de grafos es un subconjunto de la teoría de complejos cintriciales, y las triangulaciones de S1, que son complejos cintriciales de dimensión 1, son ciclos o polígonos. ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que pasa. Ahorita vamos a ver ejemplos de S2, pero uno tiene que preguntarse, pues, si yo quisiera tratar, o sea, yo estoy diciendo que por ahí hay esferas, y podría tratar de preguntarme, bueno, ¿qué son las esferas? ¿Cierto? Y se haga que siempre existen, por ejemplo. Y la respuesta es que sí. Si yo cojo un símplice y me restringo la frontera, o sea, yo cojo mi símplice, ¿qué hago? Si yo cojo mi complejo, delta igual a 2 a la E, eso simplemente es un símplice, y ahora puedo mirar la frontera de delta, o de 2 a la E, esto es simplemente el conjunto de los Fs, esto estaba escrito acá, pero estaba mal escrito, o sea, los Fs subconjunto de E, tal es que F es diferente de E, y resulta y pasa que eso termina siendo una esfera, no es muy complicado de probar, ahorita vamos a ver, de hecho, una intuición geométrica de qué es lo que está pasando en este caso, pero el punto es que hay muchas esferas, hay muchas esferas trianguladas, y hay muchas más, ahorita vamos a discutir de dónde vienen y por qué son interesantes, pero uno puede preguntarse, por ejemplo, cómo las construimos, y la respuesta es, bueno, hay muchas formas de construirlas, y el punto, o la forma estándar de construirlas, y ya vamos a ver dibujos, es uno coge n puntos, o sea, uno coge n mayor o igual que d más 2 puntos, en posición general nRD, y en posición general significa que ninguno, ningún subconjunto tamaño d más 1 de ellos, perdón, de tamaño d más 2 de ellos, no, no, de tamaño d más 1 de ellos, está en un hiperplano, afín, pero en posición general, suficientemente aleatorio, coge la envolvente convexa, el conjunto convexo más chiquito que lo contiene, y eso me sale una esfera triangulada, entonces miremos un par de dibujos, de esferas trianguladas, para convencernos de que no son cosas tan raras, por ejemplo, un octahedro es una esfera triangulada, aquí podemos ver, por ejemplo, que el octahedro tiene un montón de vértices, de hecho tiene 6 vértices distintos, y algunos de esos vértices están unidos por aristas, que están ahí muy bien dibujadas, y en la frontera pues tenemos un poco de triángulos, que toca llenarlos, hay un poco de triángulos, entonces uno podría apuntarse, bueno, cuál es el efe vector del octahedro, y el efe vector del octahedro es, uno se podría imaginar que esto es una esfera, si miramos esta cosa geométrica, y nos imaginamos que es un globo, y que por aquí lo puedo soplar e inflar, lo puedo inflar, y si está continuando una esfera, me queda la esfera. Y como complejo simplicial, pues es un complejo simplicial, que tiene el número de vértices igual a 6, el número de aristas es igual a 12, y el número de triángulos es igual a 8. Otros ejemplos clásicos muy bonitos, el icosahedro, por ejemplo, es una esfera triangulada, por ahí, y el icosahedro tiene un montón de vértices, de hecho, creo que son 12, tiene 12 vértices, tiene un montón de aristas, y tiene un montón de triángulos, no importa mucho cuántos tiene, pero el punto es que, intuitivamente por lo menos, se ve que es una esfera, y acá hay otra cosa geométrica, pero realmente hay un argumento para decir que hay infinitas esferas, es que uno siempre puede como subdividir, entonces aquí tenemos un icosahedro, y aquí lo subdividimos un poquito más, y lo que les estaba diciendo, uno puede imaginarse que este, este icosahedro ya un poco más, o sea, el proceso que les estaba diciendo de inflar, suficientemente subdividido, si yo cojo este icosahedro acá, en el que cojo mi triángulo, y lo parto, y lo pico en triángulos más chiquitos, y lo inflo, se parece más a una esfera, y da una mejor idea de que es una esfera triangular. Pero el punto es que estos objetos existen, están flotando por ahí, y aparecen en un montón de lugares distintos, en particular en geometría convexa, aparecen cada rato, como por ejemplo estos, o sea, estos sólidos de acá platórico son, son la envolvente convexa de sus vértices, yo cojo los puntos rodos de acá, miro quién es el conjunto convexo más chiquito que lo contiene, y me sale este dibujo bonito, y entonces, uno podría empezar a preguntarse cosas sobre estas esferas, y eso es lo que quiero hacer ahorita, y quiero hablar de cosas que pasan, que son raras, y a mí me parecen fascinantes, y lo que quiero hacer es invitarlos a que aprendamos un poquito más, con el que esté interesado, eventualmente, como se organiza un seminario, o alguna cosa, para aprender. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿será que las esferas son convexas? O sea, ¿será que todas las esferas que uno construya, se pueden construir de esta manera? La combinatoria de las esferas, ¿será que siempre viene de geometría? Y, ahorita, voy a hablar desde el toro, pero lo que quiero resaltar es un fenómeno muy interesante, y es, no, no, no todas las esferas son convexas, pero son muy difíciles de encontrar. Y, y, y aquí, de hecho, creo que escribí esto mal, entonces lo voy a borrar. Pero el punto, hay una cosa que es todavía más curiosa, y es, si yo miro las esferas de dimensión D con N vértices, la mayoría no son convexas. ¿Listo? Y, y es una cosa muy complicada, porque, si usted anda en una esfera, o construir una esfera que no sea convexa, o construir una esfera, si yo sé que tengo, si yo tengo una esfera, decidir que no es convexa usualmente no es tan fácil, o hay un algoritmo muy ineficiente para decidir, pero, digamos que, en teoría, o sea, hacer una demostración de que algo no es convexo es muy difícil, pero entonces lo que hace, lo que hace, la prueba es muy interesante, porque construye muchas esferas, y la prueba no es capaz de decir, bueno, de todas las esferas que construí, cuáles son las que son convexas, y cuáles no son convexas, pero sí es capaz de acotar cuántas esferas convexas hay, y probar que las esferas que se construyeron, son muchas más que las que son convexas, sin saber quiénes son las que son convexas, sin poderlas clasificar. Entonces, es un fenómeno muy interesante, porque se conectan un montón de ramas de topología y de geometría, y es un ejemplo de eso, en que en inglés, en inglés decían que, o uno generalmente piensa que encontrar una aguja en un pajal es muy difícil, pero resulta que este es un caso distinto, uno tiene un pajar grandote y las esferas convexas son agujas, pero lo que es fácil es encontrar las agujas y no la paja, así sea mucho más la paja que hay por ahí. Y lo otro que es interesante, pues para el que le parezca, o para el que le llame la atención esto, es que, es que, los ejemplos más concretos de esferas que no son convexas, en las que uno puede probar efectivamente que no son convexas, vienen de teoría nudos y usan matemáticas bastante profundas y bonitas. Y realmente estas esferas aparecen naturalmente dentro de la teoría de nudos. Denme un segundo pauso porque me acabo de dar cuenta que se me está yendo la luz y no había caído en cuenta, o voy a prenderla. Listo. Se me olvidó que, si va a oscurecer, pero es un tema muy interesante, o sea, porque es un problema de combinatoria curioso y sabemos que, que pasan cosas raras. Este, esto es un toremacalai, este es calai, yo creo que una, una cosa que uno tiene que empezar a hacer cuando, cuando, ustedes son muchos estudiantes de pregrado, esa, o por lo menos me pasaba a mí, cuando yo estaba pensando en hacer investigación, yo pensaba que los matemáticos muy famosos, como, como vi el calai, él tiene un blog muy interesante que los invito a leer, son unos extraterrestres y unos tipos raros, pero usualmente hay muchos matemáticos que son muy simpáticos, entonces me gusta poner fotos, para que uno asocie que las personas que prueban estas cosas, pues son personas, y son personas con las que uno puede hablar. Si algún día quieren, les cuento la historia de, cómo mi asesora de doctorado me hizo conocer a uno de mis héroes, matemáticos, pero también uno puede decir, bueno, contarlas es difícil, decidir cuántas de estas esferas hay, es una cosa complicada, y ahorita vamos a ver que se conecta con cosas interesantes, pero, pero, pero el punto, el punto es que, el número, el número de esferas trianguladas, de dimensión D con N vértices, pues no, no hay una fórmula exacta, pero se sabe que crecen más o menos exponencialmente, y la prueba de esto es una, una construcción de, de, de estos tres personajes de acá, era el nuevo Paco Santos, que aprovecho para hacer, eh, propaganda, hay un evento que yo estoy organizando, que se llama el cibercoloquio, y el noviembre 20, Paco Santos, que es un matemático español muy famoso y muy simpático, va a dar una charla, sobre cosas más o menos parecidas, y, y él es, están todos muy invitados, la audiencia también debería ser de pregrado, y Stedman Wilson, que en ese momento era un, un estudiante de, de pregrado, y la, el punto de la historia es, bueno, aquí, aquí uno hace, o ellos hacen una construcción que es muy difícil, es muy bonita, y también viene, o sea, nace, nace de, 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 de conexiones que en un principio no tienen nada que ver, y, eh, y aquí viene una cota, y esta es una cota de Stanley, eh, y, y esta cota viene de algebra conmutativa, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, porque uno piensa, bueno, y, ¿cómo así que esto viene de algebra conmutativa? Yo les estoy hablando de triangulaciones, y ahora en qué momento, esto viene a ser un tema de, 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 de polinomios, pues, eh, pues resulta que sí, esta, la, la cota por arriba viene de estudiar, algebra conmutativa, y hay una cosa que es aún más rara, porque, si yo quiero estudiar S3, el S3 es una esfera de dimensión 3, eh, veo que aquí hay una pregunta, ¿cuándo se considera que dos triangulaciones son iguales? Si existe, una biyección, en el número de vértices que induce una, una biyección en las caras. ¿Cuándo se considera que dos triangulaciones son iguales? O sea, son combinatoriamente iguales. Por ejemplo, el caso más sencillo, yo podría decir que, esto de acá, esto, esto es un hexágono, y esto, como triangulación es lo mismo, que este de acá, porque yo puedo decir, voy a, voy a hacer una biyección entre los vértices, de forma que dos vértices están conectados, sí, sólo sí, en la imagen sí, solamente sí están conectados en la preimagen. ¿Listo? Pero hay un fenómeno que es aún más raro. Si yo quiero triangular S3, ¿listo? S3, ¿qué es? S3 es una esfera de dimensión 3. Eso quiere decir que, los elementos que me definen, o el cumpleo simplicial, está formado por tetraedros, aristas, por tetraedros, triángulos, aristas y vértices. Y entonces, ahora yo quiero preguntar, en vez de cuántos vértices tienen las triangulaciones de S3, quiero saber cuántas aristas tienen las triangulaciones, cuántos tetraedros tienen las triangulaciones de S3. ¿Qué tan rápido crece el número de triangulaciones con N tetraedros? ¿Listo? Ya vimos que, con el número de vértices, que es lo más natural, hay cotas, y sabemos más o menos qué tan rápido crece, digamos, el exponente, o sea, la diferencia entre estos dos números es vasta, porque es multiplicar por logaritmo en un exponente, pero sabemos exactamente cómo crece, crecen de manera exponencial, digamos. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tan rápido crece esta cosa? ¿Será que se sabe? Y aquí hay una conjetura del año 95, 95 el número de estas triangulaciones con N tetraedros crece con, como N, o esa lo sumo, una constante por E a la N, o inclusive uno podría decir una constante por E a la P de N, donde esto es un polinomio, y eso tampoco se sabe. Esa es una conjetura de 1995, nadie tiene ni idea si es verdad o no, pero lo que es muy interesante es que esta conjetura viene de física, o sea, hay gente que hace una cosa que se llama quantum gravity, que yo no entiendo, pero resulta que ellos tienen un poco de series que quieren que converjan, y la convergencia de esas series es equivalente a esta conjetura, que como les digo, yo no entiendo muy bien esa parte, pero pues esta es una pregunta muy concreta que me gusta mucho, y lo que es muy curioso es que en el mundo de la combinatoria, cuando la gente le muestran estos problemas, resulta que parece que no son verdaderas, o sea, o en nuestra intuición no son muy ciertos, o parece que no son ciertos, digamos, no estamos seguros de si son ciertos, pero pensamos que no, y hay resultados recientes, digamos, uno es del 2002, otro es del 2017, en el que se prueba que estas cosas no son construibles, en el que se prueba que los aproches que tenían, o las razones por las que varios físicos pensaban que, que estas esferas iban a tener la cota exponencial, no funcionan, y no quiero hablar de eso, pero puse, bueno, estos son los dos matemáticos que probaron eso, Bruno Benedetti, que es un italiano muy simpático, y Gunther Sigler, que es un matemático alemán, que también es muy buena gente, pero lo más importante, o lo que quería poner, decidí poner un dibujo de uno de los artículos, porque el dibujo me gusta mucho, es un dibujo muy entretenido, y el punto, el punto es que hay problemas que parecen muy inocentes, estamos triangulando ese 2, con nf traederos, y queremos saber cuántas triangulaciones hay, y la respuesta es que no tenemos ni idea, puede que sean muchas más que exponenciales, puede que no, y realmente no sabemos, inclusive en ese caso, que es más o menos fácil, no tenemos ni la menor idea. ¿Listo? Y bueno, quiero llegar a uno de mis problemas favoritos, brevemente, que es el siguiente, dados n mayor que d más 2 mayor o igual que 5, ¿cuál es la mayor cantidad de caras de dimensión i? Que puede tener una triangulación de SD con n vértices. ¿Listo? Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque es un problema que parece muy inocente, pero en el que nuestra intuición nos traiciona y nos enseña muchas cosas de matemáticas interesantes. Entonces, pues para eso, antes que cualquier cosa, quisiera hablar de una construcción que me gusta muchísimo, que se llaman los politopos cíclicos. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y voy a hacer una explicación ahorita en dimensión 4, a ver si la cachamos. Dados n mayor o igual que d más 2 mayor o igual que 5. O sea, necesitamos estar en en r, o sea, si d más 2 es mayor o igual que 5, entonces, íbamos a estar en r1, íbamos a estar en r4. Consideremos la curva de los gamma t, que son todos los puntos de la forma t, t cuadrado, así hasta t a la de más 1. Esto usualmente se llama el moment curve. No sé cómo se llama en español, pero en inglés, en la literatura, se llama el moment curve. Y lo que uno puede hacer es, bueno, vamos a coger, voy a mirar, sobre esta curva voy a coger n puntos, digamos, gamma de 1, gamma de 2, hacia esta gamma de n. Y voy a mirar la esfera que me da la envolvente convexa de estas cosas. Entonces, primero que todo, estos puntos van a estar en posición general. Estos son puntos en posición general, lo que quiere decir eso. Y, por lo tanto, me definen, me definen una, una esfera convexa. ¿Listo? Y esta esfera convexa tiene una, una, una propiedad, eh, fascinante, que nunca, jamás, jamás vamos a ver en dimensión 3. Es decir, si da igual 2, o sea, si vivimos en R3. Nunca, jamás vamos a ver en R3. Y es la siguiente, si yo cojo cualquier subconjunto a tamaño D más 1 sobre 2, esto es una cara. Si ustedes saben un poquito de convexidad, esto los debería sorprender. En dimensión 4, para tratar de imaginarnos qué es lo que está pasando en dimensión 4, yo puedo coger, o sea, es decir, D igual 3, N igual 100, o sea, voy a coger 100 puntos en R4, y voy a mirar la envolvente convexa de 100 puntos en R4. Entonces, eso me va a dar un poliedro, un objeto con 100 vértices, que vive en R4, D más 1 sobre 2, pues D más 1 sobre 2 es 2, y entonces lo que me dice es que cualquier subconjunto de tamaño 2 es una cara, y eso quiere decir que estoy cogiendo un objeto en R4 con 100 vértices, y 100 es arbitrario, lo puedo coger con un millón, si quiero, de manera que es convexo, o sea, se ve como un baloncito de los que pintamos arriba como el octaedro o algo así, pero tiene una propiedad rarísima, porque si yo cojo cualquiera de los vértices y miro la arista que los junta, eso no pasa por el interior, es una cosa que tiene interior, pero ese interior tiene que estar contenido en las cosas de dimensión grande, que es una cosa súper extraña, o sea, eso es lo que nos está diciendo desde dimensión 4, hay algo geométicamente pasando que realmente está en contra de todo lo que nosotros pensábamos. ¿Listo? Y, y entonces, pues quiero hablar de uno de mis teoremas favoritos que me gustaría discutir en algún momento con gente, y que ha sido una inspiración muy grande en mi carrera, se llama el teorema de la cota superior, y lo que hace el teorema de la cota superior es que si uno coge, o sea, si uno dice, bueno, delta es una esfera de dimensionar con n vértices, entonces el número de caras de dimensión k de delta es a lo sumo el número de caras de dimensión de PND de la esfera que construimos con esta curva rara de manera geométrica. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo sorprendente de esto? ¿Por qué? ¿Por qué este tipo acá está saliendo a decir que esto es un teorema sorprendente? Hay varias razones. Entonces primero, la conventura originalmente era una conventura de geometría y en principio para esferas trianguladas estamos metiéndonos en el mundo de la topología que es un problema mucho más difícil. Entonces, decir si un complejo sincricial es una esfera convexa es decidible, es una cosa, digamos, hay una cosa que se llama programación lineal, la gente que le gusta optimización usa estas esferas trianguladas frecuentemente o los duales de estas esferas trianguladas si uno quiere para el método simplex pero uno puede decidir fácilmente si un complejo sincricial es una esfera convexa pero si quiero decir si un complejo sincricial es una esfera en dimensiones a lo más 5 no existe un algoritmo es indecidible eso quiere decir que estas esferas trianguladas que aparecen en un montón de casos en los que en algunas instancias particulares sabemos probar que son esferas por lo general no tienen una propiedad combinatoria que las distingue que las llame o que las haga llamarse esferas eso es bastante sorprendente y el hecho de que uno pueda probar algo general sobre un objeto sobre el que no puede decir nada es bastante sorprendente porque por muchos años la gente pensaba ok yo podría tratar de hacer estromometría pero realmente tratar de hacer un 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 approach directamente para un torneo de este estilo para un torneo de este estilo es pues por mucho tiempo era una cosa inconcebible la segunda razón es que el método usado para probar esto para esferas convexas no se extiende por mucho o sea la mayoría de esferas no el método y la razón por la que uno esperaba que eso fuera verdad para esferas estremoladas convexas no tiene nada que ver o sea usa un método muy especial que se llama desfascaramientos pero los desfascaramientos son raros la mayoría de esas esferas no cumplen eso y por mucho rato o por un buen rato se trató de probar que las esferas eran o admitían estos desfascaramientos pero realmente no no pasa entonces es es en principio en principio para tratar de pensar en un problema como esto hay que aprender muchas cosas nuevas y la tercera parte que es muy sorprendente y la parte que es mi favorita es que cuando uno mira la prueba y ahí ya es digamos es un tema sorprendente en otro sentido la prueba usa álgebra conmutativa ¿y qué es lo que hace con álgebra conmutativa? bueno si yo cojo un complejo sinclicial con vértices 1 hasta n lo que hace este loco y es la prueba de Richard Stanley lo que hace es construir un anillo de polinomios y lo parte por el ideal y construye un anillo una vez que uno tiene ese anillo lo que termina pasando es que se construye un un diccionario triple entre el álgebra conmutativa y las propiedades de álgebra conmutativa de este anillo de acá y sus propiedades homológicas si quieren o eso es una palabra sofisticada las propiedades combinatorias de delta uno puede pasar propiedades combinatorias de delta se traducen en álgebra conmutativa álgebra conmutativa se traduce en propiedades combinatorias y como habíamos dicho antes había un diccionario entre combinatoria y topología y pues se forma un triángulo ahí un triángulo amoroso entre topología combinatoria y álgebra conmutativa en el que en el que ser una esfera no se podía caracterizar pero lo que no se puede probar es que ser una esfera implica algo muy bonito acá o sea ser esfera implica algo muy bonito en álgebra y para los que o sea ser esfera implica algo muy bonito en álgebra implica algo bonito en álgebra que es algo que a mí me pareció siempre muy sorprendente porque a uno como se le ocurre mirar mirar álgebra o sea si uno empieza a pensar en estos jueguitos como que pensar en que las herramientas para solucionar los problemas van a ser meterse a pensar en álgebra pues como que no tiene mucho sentido y la observación digamos de Stanley o la propiedad bonita se llama ser con acoli yo sé que la gente que está en el seminario de variedad histórica es posible que haya algunos en el en el en el en el público oyeron esa palabra y no la entendieron pero es una cosa muy interesante que digamos que se podría explicar no en una charla de la hora pero el punto muy bonito es que la solución de este problema creó un área nueva de las matemáticas y su creador Richard Stanley escribió un libro que a mí me gusta mucho y que durante el doctorado tuve que leer de arriba abajo que se llama Combinatorics and Commuted to Live y ahora que son dos áreas que parecían en un principio totalmente distintas nunca nunca nadie se imaginó que que fuera que fuera un área o que fueran dos áreas que se iban a juntar de una manera muy productiva y realmente a hoy al día de hoy al día de hoy pues es un área es un área de matemáticas que ha traído muchos frutos y ya han habido muchísimas otras por ejemplo en términos computacionales todas estas ideas de complejos oficiales han resultado ser revolucionarios entonces pues es realmente es realmente un tema muy bonito que a mí me gusta mucho y hay varias cosas que siguen o sea uno puede hablar de esferas en el mundo de las esferas se saben muy pocas cosas pero si uno quiere puede cambiar esferas por variedades orientables o variedades top borde y hoy en día existe mucho trabajo muy bonito y muy interesante ahí también se pueden cambiar triangulaciones por otras cosas que se llaman cubulaciones y las cubulaciones uno en vez de estar pegando triangulitos y simples está pegando cubos y hipercubos y resulta que es muy bonito o que hay muchas 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 aplicaciones muy interesantes por ejemplo en el cibercoloquio en la charla niño que pueden encontrar el video en youtube hay una charla Federico Ardila hablando de cubulaciones y cómo usar las cubulaciones para mover robots pero a la gente a la que le gusta geometría hiperbólica por ejemplo también las cubulaciones son mucho mayores para las variedades hiperbólicas aparecen por ahí de manera natural y lo otro que me gusta mucho de este programa es que uno puede inspirarse en muchos de sus temas para extenderlo a otras situaciones que a mí me gustan mucho o sea yo puedo decir yo aprendí todas estas cosas como estudiante doctorado con un poco más de cuidado hay muchas que se pueden aprender siendo estudiante pregrado también y se extienden a muchos casos muy bonitos teoría de matroides cumplimos poliederales y los que quieran uno puede usar técnicas de este estilo para estudiar variedades históricas en geometría georáica hoy en día hay una cosa que se llama topological data analysis que no y muchos de los métodos de complejos suficiales se pueden usar para estudiar estas cosas de topological data analysis que es usar topología para estudiar datos en en bueno en geometría diferencial hay varios teoremas y en geometría georáica hay varios teoremas que se prueban usando que las variedades se pueden triangular y y y se pueden también usar muchos de estos métodos para para entender espacios complicados partiéndolos o sea en como complejos CW regulares en los que uno cambia la simplicidad de los triángulos o sea cuando uno está pensando en complejos simplicales lo que uno está pensando es armar un espacio como si como si fuera un rompecabezas con 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 piezas simples pero con el precio el precio pagar es que tiene que pegar muchas piezas distintas cuando hay otra versión que es parecida que se llama los complejos CW regulares que cambian y lo que uno hace es pegar poquitas piezas de manera fácil pero las piezas son más complicadas y los pegamientos son más complicados entonces pues eso era lo que les quería contar muchas gracias por la invitación si quieren un poco más podemos el que esté interesado me puede mandar un email al correo de la universidad yo estoy dispuesto a hablar de muchas de estas cosas tengo tiempo y ganas de enseñarlas y bueno eso era lo que les quería mostrar y que se hiciera una idea más o menos de qué es lo que yo hago sé que fue pues bastante como se dice en inglés hand baby y no muchos detalles pero la idea pues es más bien que les pique la curiosidad y que ojalá quisieran discutir en algún momento algunos de estos temas conmigo muchas gracias por la atención muchas gracias José por la charla ahora si es que alguno tiene pregunta o algo así las puede hacer y también pueden hablar que yo no muerdo aprovechar de preguntar algo sobre su experiencia en el tema o en la universidad lo que quieran ¿cómo? o sea preguntar sobre sobre lo que quieran sí o sea no lo que quieran de matemáticas sobre el tema sobre las matemáticas ¿sí? sí ahí en el chat ponen grande profe gracias Felipe Felipe está en mi clase muchas gracias y bueno ¿no? pues ¿profe? ajá ¿podría explicar más o menos como que un matroide? ¿qué es un matroide? claro que sí es uno de mis objetos favoritos en matemáticas y realmente no es tan difícil entonces ¿qué es un? de hecho yo no sé si es el matroide o la matroide pero prefiero llamarlo la matroide una matroide ¿qué es eso? entonces la idea es que uno algunas veces tiene una colección grande de vectores o sea colección digamos V1 hacia esta Vn de vectores V en un espacio vectorial esto es un espacio vectorial ¿listo? y por muchas razones diferentes quisiera entender relaciones de dependencia o relaciones de independencia relaciones de dependencia de dependencia de estos vectores no puede hacer eso no puede preguntarse bueno supongamos que n n es mayor que la dimensión de V entonces sabemos que estos vectores son linealmente dependientes y yo quisiera mirar ¿cómo se ven las relaciones de dependencia? o sea en vez de preguntarme supongamos por ejemplo que el espacio generado por estos vectores es V y una pregunta que uno frecuentemente hace en años es cómo consigo una base de mi espacio usando estos vectores pero otra un poco más general y que resulta ser muy útil en muchos casos es ¿cuáles son todas las bases que puedo conseguirme usando solo estos vectores? ¿listo? entonces ¿cómo estudia la pregunta? voy a construir un complejo simplicial esto digamos llamemos este conjunto acá E ¿listo? y voy a construir un complejo simplicial un complejo simplicial y lo voy a llamar I porque va a ser el complejo de independencia que es un subconjunto de 2 a la E y lo que voy a decir es que un subconjunto A un subconjunto F está en I si solamente si los vectores el conjunto de vectores VI donde I está en F es linealmente independiente ¿ok? entonces ahora uno lo que puede hacer es preguntarse bueno ahora lo que tengo esto es un complejo simplicial ¿cierto? porque si yo tengo un conjunto de vectores que es linealmente independiente cualquier subconjunto es linealmente independiente y entonces uno puede preguntarse bueno ¿qué satisface este loco de acá? ¿qué qué satisface esto? es el mismo tipo de triangulaciones que teníamos antes pero ahora lo estamos mirando desde un punto de vista combinatorio y y y y entonces uno dice bueno hay un un ejemplo hay un axioma extra y lo que lo que dice la axioma extra es que si yo tengo FG en y y el tamaño de F es mayor que el tamaño de G entonces existe un F en F que no está en G tal que G unión F también es independiente eso básicamente quiere decir el espacio generado por F tiene dimensión más grande que el espacio generado por G y por lo tanto hay un vector en F que no está en el espacio generado por G y por lo tanto generalmente independiente y entonces ahora lo que uno hace es preguntarse bueno ¿cuáles son los cumpleaños simpliciales que satisfacen esto? y realmente son muchos resulta que son muchos y y entonces esos cumpleaños oficiales los que los que satisfacen este axioma independientemente si vienen uno de álgebra lineal los llamamos matroides matroides son los cumpleaños simpliciales que capturan esta noción de independencia de independencia y entonces uno se puede preguntar bueno y de mis vectores estos estos vectores por ejemplo pueden formar un arreglo de perplanos y en el arreglo de perplanos uno puede contar por ejemplo las versiones del complemento con la matroide puede hacer un montón de cuentas de topología y calcular a niños de topología deshaciéndose de coordenadas y resulta que hay muchos problemas digamos clásicos de geometría y topología que resultan ser solucionados o la manera inteligente de solucionarlos resultó siendo estudiando la combinatoria de matroides que además es una herramienta muy flexible que aparecen en un montón de sitios también coincidencialmente también han aparecido en optimización para hacer unas cosas que se llaman los algoritmos greedy los algoritmos avaros digamos que coincidencialmente resulta ser la misma estructura y realmente son unos que han aparecido en muchísimas partes y que además exhiben un fenómeno muy interesante y es que hasta el momento yo creo que lo conozco por ahí 45 formas distintas y no estoy exagerando de definir qué es una matroide son momentos que se pueden axiomatizar de muchas formas distintas y por lo tanto son muy flexibles para estudiar un montón de situaciones en algo de la geometría topología y optimización y la idea de la matroide es básicamente capturar la idea de dependencia e independencia hay otra pregunta no sé si quedó clara a la persona que hizo la pregunta Felipe creo si bruce gracias si que más o menos claro cuál es la cuál es la idea pues sí entonces pues ya 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 pues como les dije yo yo ahora pues virtualmente y sé que suena un poco raro pero si quieren me pueden mandar un email y charlamos las les le le